Con su talento, su estilo, clase y calidad Sigue cantándole a tu corazón La diosa hermosa del amor Dila Pauca Has jugado con mi cariño, jugaste con mi corazón Y aunque tanto te adoraba, me has pagado con traición Ya no te quiero, traicionero, vete de mi lado Si no me amas, ¿cómo te amo? ¿para qué insistir? Ya no te quiero, mentiroso, tú no sabes amar Lo que no crece, no florece, adiós para siempre Tanto te amé, ¿y para qué? Nunca solviste valorarme, ni menos amarme, traicionero Adiós, adiós cariño malo, adiós me voy lejos de aquí Tú te quedas con tus mentiras, con mi tristeza y yo me voy Ya no te quiero, traicionero, vete de mi lado Sin compasión me has engañado, con una y con otra Te burlas desde mi cariño, no mereces mi amor Lo que no crece, no florece, adiós para siempre Otra vez he tropezado, como la primera vez El hombre que tanto amaba, no me amaba de verdad Otra vez he tropezado, como la primera vez El hombre que tanto amaba, no me amaba de verdad Rubén Sánchez, siempre con festival musical, con cariño Otra vez he tropezado, como la primera vez El hombre que tanto amaba, no me amaba de verdad Otra vez he tropezado, como la primera vez El hombre que tanto amaba, no me amaba de verdad Ay, 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 corazoncito Vive la vida, toda la vida Así, así, contina, conca, como me vacilo Arequipa, Cusco, Tacla Y llegamos a la ciudad de los vientos ¡Arriba Juliaca!